Vamos de diputados a senadores. Esto es lo que ocurre en vivo. Contextualizamos para que ustedes tengan claro. Había seis senadores cuyos votos no se sabían. Uno era Olaya, que se sabe que votará de manera positiva. Otro era la senadora Krexel, que también votará de manera positiva. Quien va a hablar ahora puede llegar a ser el clave, el discurso y el voto clave de la noche. Su nombre es Sergio Leavi. Había votado en contra en el 2018 como diputado, es salteño, es del frente de todos. Se reunió con Alberto Fernández en los últimos días. A partir de allí surgieron versiones de un posible cambio de parecer. Lo escuchamos porque si su voto es favorable, seguramente a la madrugada la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, tenga dictamen favorable también en senadores. Hacen todo para ser mamá. Y hay otras mujeres que con la misma fuerza, ante viento y marea, deciden no ser madre. No seguir con ese embarazo. Interrumpirlo. Y ahí creo que debe participar el Estado. Debe tener la posibilidad de ser parte de resolver esa situación. En el 2018 participé ya de un debate de la ley de interrupción del embarazo. Era una ley totalmente diferente. Esta ley tiene un articulado mejorado, no es lo que uno quisiera. Me hubiese gustado que haya habido un debate mucho más profundo, que no estemos hablando de pañuelos verdes o pañuelos celestes, sino que vamos y tratemos de cambiar para siempre. Pero me di cuenta que esto no se trata de mí. No es una situación personal, no es una situación de mi creencia, de mi formación. Es una situación que compete a muchas mujeres. Es algo que realmente me hizo ver algo muy diferente. La ley de los mil días. Una ley antiaborto por donde la busqué. Una ley que le quita la posibilidad de decir a una madre, yo voy a abortar porque no tengo recursos. El Estado te va a brindar la posibilidad no tan solo de recursos, sino también de un acompañamiento hospitalario, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento en la formación, un acompañamiento en todo lo que significa ser mamá. Eso también creo que es muy importante y creo que se va a votar por unanimidad. Yo recuerdo en el año 2005, siendo diputado provincial, tratamos la ley de salud reproductiva responsable. Había 400, 500 personas que se manifestaban en la legislatura provincial para oponerse a esta ley. autorizar al Estado provincial a repartir profilácticos, a poder repartir anticonceptivos. Y había gente que se oponía a que eso ocurra. Entonces uno se da cuenta que pasa el tiempo y quizá no lo hemos resuelto todavía. Hay muchos hospitales, hay muchos centros de salud que no los reparten, que hasta se vencen. No trabajamos la prevención. Nos falta ese trabajo de poder entregar y de capacitar a las personas que van a entregar. Por ahí viene un joven y en vez de alentarlo, de educarlo, lo corre. Por eso los jóvenes después nos van y piden. En España, en Italia, la cuna de mi fe, ya se aprobó esta ley hace 30 y 35 años respectivamente. Y ha sido reformada dos o tres veces. Si en España, en Italia, lo pusieron al problema sobre la mesa, ¿por qué no nosotros discutirlo, tratar de encontrar una solución? Vengo del norte, de la provincia de Salta, el norte más profundo, del IND. cuando quieren o están decididas, que todos conocen a la partera, a la curandera, una comadre, que tienen ninguna práctica, que seguramente no le dan ninguna seguridad en esa práctica clandestina. Por eso creo que hoy tenemos que poner blanco sobre negro. si le vamos a dar a esa mujer que ha decidido, que está completamente decidido y lo va a hacer, un sistema de salud, o vamos a dejar que lo siga haciendo en un baño, con una amiga, con herramientas que no corresponden, en situaciones que seguramente, si no va a perder la vida, va a perder parte de su maternidad. Así que claramente he intentado comprender a las mujeres que deciden abortar. Y en ese proceso me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, que esta ley no promueve el aborto, solo le da un marco legal y seguro. que deben hacerlo sin que mueran en el intento. No se trata de estar a favor del aborto, sino a favor de la vida de las mujeres. Por eso, si mi voto ayuda a salvar que una mujer en esta práctica clandestina no pierda la vida, voto a favor de esta ley. Y que sea Dios y la patria quien me lo demande. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Senador. Tiene la palabra... El discurso que faltaba para que la noticia que será escuchada y vista en televisión pública a la madrugada, en vivo, ya empiece a intuirse. El aborto será ley en la República Argentina. Todo está encaminado hacia ese horizonte, Ariel, hacia el horizonte verde. Falta todavía expositores, pero ya el amperímetro se está marcando, ¿no? Claramente. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer luego la transición y aquí estarán Daniel López y Gabriela Previtera para seguir hasta después de la medianoche y para que luego otros compañeros sigan con esta jornada especial. El penúltimo día del año, pero en materia informativa, uno de los días más importantes de este 2020 que se va. No se quedan porque va a haber mucho más. Luego continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.